La fiesta urbana es un espacio para compartir, conocer, disfrutar, bailar. Es un espacio único en el que se viven cosas totalmente significativas porque es algo que no se puede cambiar por nada, la verdad. La fiesta urbana para mí es algo para compartir y para repartir todos los dones que nos han proporcionado los profesores, también para estar en un momento de alegría y bienestar para todos sobre el cuerpo y la danza. Para mí la fiesta urbana es un momento en el que podemos compartir con los del grupo y con mucha más gente de afuera y como mostrar nuestros puntos y nuestras habilidades del ámbito de los humanos. Es como expresarnos con un día diferente, es coreografías que hemos hecho en el que es de Hope, que me gusta mucho porque me parece que yo soy muy bueno para eso. Para mí la fiesta urbana es una manera de expresarnos, es algo super genial porque nos divertimos y no tenemos miedo como a fallar o no me equivoqué, no tenemos como un ritmo o ya algo estructurado si no es una manera de expresarnos y lo que nos salga. Es como la representación de lo que somos con más libertad, como hacer lo que más disfrutamos y lo que nos gusta, encompañada de nuestros amigos. Para mí la fiesta urbana realmente es compartir, un compartir en comunidad, es gozársela, que hace mucho parte de la danza urbana, que es de lo social, de yo te doy, tú me das y de que no la gocemos. ¡No! ¡Venga, no, dígame, la verdad está grabando! ¡No! ¡No! de cita en la silleta del parque los estamos y no pero yo así no veo ya gracias